Pancho el gallo, un brodo más adicente Esta salí de un familiar, macha humilde, sí, sí, sí Pancho el gallo, de pueblo, tamacha gusta Pero mala suerte, atócanos a mi gubón Pancho el gallo, un brodo más adicente Esta pega y esta visti, mancha bonita, ven, sí, sí Madiripiente, Panchito, abrua, mal, brúa Ay, 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 Panchito, perda su trabajo Esta paira, no Panchito acá y le juega Cueca, juega Panchito acá y le juega Panchito acá y le juega Juega, juega, bachito acaide, juega Juega, juega, juega Bachito acaide, juega Aita, que cua pasa mi amigo Bachito acaide, juega